Así lo afirmó Milagros Ortiz Bosch al salir del encuentro encabezado por Luis Abinader en el Hostal Nicolás de Obando de la Zona Colonial. Todo el mundo sabe que ha hablado de eso más en Luis Abinader, que está pidiendo que va a asignar a un procurador de tales y tales características y está en consulta con ese proceso. En otro orden, Ortiz Bosch calificó de atinada la decisión de dejar al gobernador del Banco Central en medio de la pandemia. Ahora hay una pandemia también en el campo de la economía. Entonces es un ejemplo que se le entrega otra vez al país, que lo más importante es la nación, que es las decisiones políticas. Sobre las damas designadas como gobernadoras en cada una de las provincias, destacó que en esta ocasión el propósito será diferente a como lo hizo Balaguer durante los 12 años. Al encuentro no se permitió el ingreso de la prensa y la llegada del presidente electo se produjo por la parte trasera del edificio, razón por la cual no se tomó imágenes. Guillermo García, Informativos Teleantillas.